Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y vamos a resolver este ejercicio muy sencillito también, en el que se nos pide que dividamos una fracción entre otra fracción. Bueno, la fracción 5 séptimos dividido entre 10 partido por 21. Voy a hacer un comentario, un comentario aquí al margen, para decir que a veces esto se ve así también. Si lo vemos así, no debemos asustarnos. Esto es lo mismo que escribir 5 séptimos dividido entre 10 veintiuno, que es tal como está en el enunciado de este ejercicio. Bueno, sea como sea que lo escribamos, sabemos, por lo que he explicado ya en clase, justificado, que la división de 5 séptimos entre 10 veintiunavos equivale a multiplicar por el inverso de la cantidad por la que dividimos. Entonces, como el inverso de 10 veintiunavos es veintiundécimos, esto se puede poner así. Y a continuación solo nos queda multiplicar, que ya sabemos cómo se hace, multiplicando numerador por numerador y denominador por denominador. Bueno, antes de multiplicar sin más, 5 por 21, 7 por 10 y luego simplificar, vamos a simplificar al paso. Como tenemos un 5 y un 10 en numerador y denominador respectivamente, y 5 y 10 son números divisibles entre 5, al dividir 5 entre 5 nos queda un 1. Por otra parte, 21 y 7 también son divisibles entre 7. Así que al dividir 21 entre 7 nos queda un 3, y al dividir 7 entre 7 nos queda un 1. Con lo cual, fijaros que ya hemos simplificado mucho, y multiplicando nos queda 1 por 3 en el numerador y 1 por 2 en el denominador. Claro, 1 por 3 es 3, y 1 por 2 es 2, ¿de acuerdo? 3 medios es la fracción resultante. Voy a hacer otro comentario, o bien una observación, mejor dicho. Observación. En este punto, que en este punto, hubiésemos podido hacer lo siguiente, 5 séptimos por 21 décimos, multiplicar, 5 por 21, 7 por 10, sin más, multiplicar sin más. Pero eso nos lleva a números más grandes y por lo tanto a la incomodidad de manejarlos. 5 por 1 es 5, 5 por 2 es 10, y 7 por 10 es 70. Quizá aquí no se note el coste en cálculo que eso supone, antes de simplificar, como hemos hecho aquí. Pero con números un poquito mayores, ya entiendo que lo veis, que es mejor simplificar al paso antes que hacerlo al final, obteniendo números grandes que luego tenemos que ir simplificando. Claro, 105 partido por 70 es divisible entre 5, al dividir entre 5, numerador y denominador, pues nos queda 21, y al dividir entre 5, 70, pues nos queda 5 por 1 es 5, 70 entre 5, 14. 1, 5, 7, y 5 por 4 es 20, ¿vale? 14. Pero démonos cuenta que 21 y 14 son divisibles todavía entre 7, porque 7 es un divisor común a 21 y a 14, por lo tanto al dividir por 7 nos queda 3, pero esto es más largo, lo escribo para que os deis cuenta, y todo esto que hemos hecho, esto es más corto, esto es mucho más corto. Bueno, pues nada, hasta la próxima, y vamos a seguir tratando con fracciones sencillas, y espero que os haya servido.